Pues a propósito de capos, cuando William Perlaza se dio cuenta quién lo había capturado, soltó una risa. Frente a él estaba un coronel de la policía que ya lo había capturado antes cuando era mayor de la policía. La carcajada fue de todos modos fugaz, porque esta vez era por cuenta de una orden llegada desde una corte de los Estados Unidos. Juan Luis Martínez. Véctor, se trata de una suerte de capo de los submarinos que se aprovechaba de la corrupción para salir de la cárcel, cambiar de identidad y seguir en las mismas. Estados Unidos conoce esta situación y va a acelerar todos los trámites para que llegue a su jurisdicción antes de que vuelva a pasar algo. A estos dos hombres, Jason Statton y William Perlaza Hurtado, los une una misma historia de realidad y ficción. Mientras el primero representa a un transportador que le trabaja a quien mejor le pague sin importar la carga. El segundo lo hace en la vida real, según la policía, pero con cualquier organización de las drogas en Colombia. Especialista en la construcción de semisumergibles y en la utilización de lanchas rápidas para llevar cargamentos de droga hacia el exterior. Es muy similar a la película que se denomina El transportista. Esta organización se dedicaba a recibir de parte de los narcotraficantes las drogas. Los llevan hasta Centroamérica, hundían las lanchas rápidas en su momento y venían en avión desde México. Pero el libreto de la vida real favoreció en un primer momento a Perlaza, quien pese a ser detenido hace siete años, apareció libre en la ciudad de Cali. Nosotros como investigadores nunca entendimos qué fue lo que pasó, pero toda la organización, más de 20 personas que fueron capturadas en Colombia, le dieron libertad en su momento. El oficial de la policía que trabajaba hace algunos meses sobre la pista de una organización similar que prestaba sus servicios con semisumergibles en el Océano Atlántico, también enfrentó una cinematográfica coincidencia en desarrollo de su trabajo. Empezamos a ubicar y nos damos cuenta dentro de nuestra investigación que son las mismas personas que hace siete años nosotros capturamos en esa organización. Es decir, el mismo oficial que mientras era mayor capturó a Perlaza, fue el mismo que lo detuvo esta semana en Cali. El transportador colombiano de cocaína seguirá un nuevo libreto en Estados Unidos, país que lo requiere en extradición por la entrada de más de siete toneladas de droga a esa nación.